La alerta de distancias de seguridad te muestra la distancia que te separa del vehículo que circula delante, utilizando la información recogida por la cámara del parabrisas y el radar del paragolpes delantero. La función te avisa cuando la distancia es demasiado corta, permitiéndote mantener una distancia de seguridad ideal. Puede visualizar la distancia que le separa del vehículo que circula delante en el cuadro de instrumentos. Tenga en cuenta que la detección funciona cuando circula a una velocidad superior a 30 km por hora. Si esta imagen aparece sin haber ningún vehículo, significa que la función está activa en ese momento, pero que no se ha detectado ningún vehículo delante del suyo. Si aparece un vehículo, significa que la cámara y el radar han detectado un vehículo delante del suyo. Si el testigo está verde, la distancia de seguridad se adapta a la velocidad, hay más de dos segundos de separación entre su vehículo y el vehículo que circula delante, independientemente de su velocidad. Cuando el testigo pasa a naranja, significa que la distancia observada entre el vehículo y el que circula delante es insuficiente con respecto a su velocidad. Tiene entre uno y dos segundos para evitar una colisión con el vehículo que le precede. El color rojo indica que la distancia de seguridad es muy insuficiente y que tiene un segundo como máximo de separación con respecto al vehículo que circula delante. Reduzca la velocidad o frene bruscamente. Por último, el testigo parpadea en rojo cuando el intervalo entre los dos vehículos es de tan solo medio segundo. Para activar o desactivar la función, si el vehículo está equipado con una pantalla multimedia, en la pestaña vehículos, distancia de seguimiento y por último elija on u off. Si su vehículo no está equipado con una pantalla multimedia, primero observe que su vehículo se detenga completamente y luego pulse tantas veces como sea necesario este interruptor para acceder al menú vehículo. Pulse de forma sucesiva sobre este mando, hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar al menú ajustes. Confirme en OK. Repita la misma operación hasta llegar al menú asistente de conducción y a continuación, valide hasta alerta de distancia y vuelva a validar. Pulse una última vez sobre OK para activar o desactivar la función. Debe saber que cada vez que arranca el motor, la alerta de distancia de seguridad conserva los ajustes definidos mientras el vehículo estaba detenido. Si la ha activado, permanecerá así hasta el siguiente arranque. Para que el sistema funcione de forma óptima, procure que la cámara y los rádares no estén ocultos por posible suciedad, barro o nieve, por ejemplo. Algunas condiciones, como una visibilidad deficiente o una carretera con curvas pronunciadas, pueden afectar al buen funcionamiento del dispositivo. Tenga en cuenta que esta función es una ayuda complementaria que en ningún caso sustituye la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento las condiciones de circulación y el entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!